¿Qué te pasa? No sé, siento como que... Quiero cantar ¿Qué? ¿Séguete al poder? No Sí No Sí No Vamos, vasito Cándala conmigo Yo sé que tú quieres Vamos, vasito Vasito Sé que tú quieres Sé que lo sientes No Lo necesito ¿Lo necesito? Lo necesito ¿Lo necesito? Si no, pregúntale a Luzu Cándalo ¡Suscríbete al canal!